El trayecto de FIFA 17 en un minuto Bueno, en algo más de un minuto Porque toda esta mierda ya estamos usada con los videos del neto Para atraer al público Es un chiste local Bueno, ya que esta mamada comienza con el futuro estrella de la liga española Oh sí, Mr. Alex Conter Oiga señor Esto no es la liga de España, boludo Esto es la primer de England, pelotudo Ay, ¿qué quiero decir? Que diga Ok, tranquilícense Futura estrella de la primer league Donde comienza a escoger el destino que lo llevará a ganar la copa Y que todos sus sueños se cumplan con su intachable y casi no querido amigo Lo que el muchacho quiere solo son fans, putas Ok, fans y putas también Y barcos y todo el puto dinero que le plazcas Solo con mirar esa cara de pervertido en todas sus entrevistas ¿Sabes lo que realmente quiere? Gracias, no hay problema Cuando guste Con mucho gusto Gracias Y sí, puede que lo que quieran no necesariamente sean amigos Además de que apenas empieza esto Y todavía no ha acabado con el puto primer penal What the fuck? Hasta mira amigo Les traje este balón Que lo acompañará en su carrera Así en las buenas y pues en las no tan buenas Solo que pues ahorita hay otras cosas más importantes Ok Así que pues se bajan los pantalones y se ponen cuatro Hoy es el gran día jovencitas Donde ustedes tienen que dar su mayor esfuerzo Porque solo los mejores apartarán del desecho y de la mugre Y los pendejos que fallan a diario Los que no saben ni correr Los que parecen niñas y de todo se caen De los que parecen imbéciles y con el control del balón Ey tú poncho Que te dije de pegarle así cabrón Hijo de tu puta madre Ven wey Ven acá Ay manito Te dije que la repostería no estaba tan difícil wey Mi jefita nos puede enseñar a hacer unos pinches muffins así bien ricolinos ¿A poco no carnal? Muy bien Pasan los entrenamientos Bien adelántale Llega el puto manager y le ofrece su service Ok no Todavía falta más Lo aceptan el equipo Muy bien Eso ya lo esperaban todos No Aún falta todavía más Conoce a su putita del club Bueno Al club me le quiero referir al equipo Pinches malpensados Que creían que todo el video es de mamadas Pues no Aprendan algo pinches Que encuentren Creo que ya llegamos Si si Así es amigos Conozcan El trayecto Corte corte ¿Sienten eso? Pendejos persiguiendo un balón Tiros fallados Entradas a destiempos Caídas a lo pendejo Si Así es A ver 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 O mejor dicho Llegaste a la cúspide del trayecto Porque si te esperas algo más Desde este punto en adelante Lo único que encontrarás Serán prácticas Y más prácticas Ah se me olvidaba También darás más prácticas Y si tal vez te va bien Desde el principio Jugarás como titular Y creo que eso no está tan padre Porque al menos Siendo banca No te tienes que quebrar Todo el puto partido Y solo anotar el gol De la victoria Desde aquí Ya no hay retorno Y todo lo que encontrarás Serán prácticas Prácticas Y partidos Y prácticas Solo para posicionarte En las tablas Para ganar la primer O la mamada De la en la que estés No sé en lo que vayas a estar Pero si agarraste Más experiencia Amigo mío Déjame decirte Que estás con nosotros Véngase pa' acá Por favor Porque te habrán Desechado de club Y puesto en préstamo A otro equipo En el que te encontrarás Con caras de viejos enemigos Que se hacen amigos Y los amigos Que se hacen amigos True history carnal Ay yo te voy en rico Luego hacemos 64 Adiós Hey what's up bro ¿Tú escuchaste eso? No hay pedo Harry Ya sabemos que es re puto Gareth Así que mejor usa condones Ok Thank you Comodición Hijo de su puta madre Bueno amigos youtuberos Eso ha sido todo por hoy Ay 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 Que manto Ay 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 Bueno amigos youtuberos Eso ha sido todo por hoy Esperemos que les haya gustado el video Yo sé que me he tardado Muchísimo tiempo En subir video Para ser exactos Como 5 meses Más o menos Pero ese no es el punto Ok Ese no es el punto No debería ser el tema Para este video Lo que sí Es De que ocupamos Un poquito más de apoyo En el canal Y de que me ponga las pilas En estas vacaciones Que voy a tener Que van a ser bastante largas Y espero subir video Más frecuente en el canal Y pues esperemos tener También más colaboraciones Y más apoyo De parte de ustedes Yo sé que me he tardado Muchísimo en hacer videos Que pueden a veces No estar en una muy buena calidad Pero este sí que está en algo De buena media baja Más o menos ahí Entonces Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la siguiente Esperemos Que se metan A las páginas De Twitter Y Facebook Para que por ahí Vamos a estar Más en contacto Con ustedes Así que pues bueno Ya sin más Nos despedimos Hasta la próxima Suscribirse Y darle botón De campanita Porque si no No aparecen las notificaciones Y eso está muy mal Porque yo estoy Haciendo aquí video Y no lo veo Ok Ok Bien Sale bye Internet218 Se despide Y hasta la próxima Fuera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!